Amigos y amigos, mi nombre es Claudio Mendes y soy el encargado de velar por que ustedes puedan tener la mejor salud posible. Me preocupo de que ustedes estén segura y segura. Y ustedes se enfrentan todos los días a algo que se llama una enfermedad llamada ANTA. El ANTA se está emitida por un pequeño rodor, un ratoncito, que anda cerca donde ustedes por los general juegan. Por lo tanto, los invito a que caminen por lugares, caminos que ya están seguros. Y paralelamente, que cuando tengan sus basuras y que ustedes cuando estén en sus juegos, las depositen en basureros que tengan tapa cerrada. Cuídense, no todos los ratoncitos son amigables. Este es un mensaje de esta institución que se llama Secretaría Regional y Federal de Salud de la Región de los Ríos y que se ponga porque ustedes puedan jugar tranquila, tranquilo y segura y segura. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!